Música Que onda gente linda, si, si, lo que están viendo es real Vamos a hacernos unos ricos tacos de chorizo casero, porque no Y así que ya están aquí en Bon Cocina Vamos a necesitar por supuesto pulpa de carne de cerdo Para que esté bien bueno y sea mucha carne y la grasita la vamos a obtener de un buen tocino Cada uno de estos condimentos están escritos, así que te recomiendo por favor para el vídeo Para que puedas anotarlos y no te falte ninguno, porque con uno que falte La cosa no amarra, no tiene ese sabor, que se yo, que tu sabes que le da la salsa a este rico chorizo Así que por favor anótatelos bien, consiguete esos ingredientes y vas a saber lo que es México Así que bien, una vez dicho esto, por favor vamos a comenzar con la receta Necesitamos el vaso de la licuadora El vaso de la licuadora vamos a poner todos los chiles pero sin semillas Ok, ya han sido remojados previamente, ya sabes, fuego alto En agua bien caliente, 10 minutitos, esperamos a que enfríen Y es el momento en que agregamos cada uno de estos ingredientes Una vez que vamos a pasar los chiles, vamos a poner todos y cada uno de los condimentos Excepto la sal, la sal la vamos a ocupar para otra cosa Pero aquí van a ir todos los demás ingredientes Por favor no te pases de agua porque lo que quiero es encontrar un adobo Esto es el vinagre, el vinagre de manzana es una taza y media tacita de la misma agua donde estuvieron los chiles Los vamos a moler muy muy bien y vamos a tener este rico adobo Que si te das cuenta ni está muy apretado ni está muy aguado Lo reservamos en un tazón grande, yo te recomiendo porque pues vamos a hacer toda esta carne Pues vamos a poner pues primero ya el tocino, yo ya lo compré picado Y vamos a mover y a mover muy bien hasta que se integren nuestras carnes Y la sal es para obviamente aquí con grano salar Poco a poco les recomiendo mejor la sal de grano que la sal ya procesada Pero esto ya a gusto, el chile lo vamos a incorporar poco a poco, vuelta a vuelta Para que la vaya absorbiendo la carne Como es mucha pues obviamente tenemos que empapar pues paulatinamente, suavemente Hasta tener una buena consistencia Aquí es bate, bate, bate hasta tenerlo Una vez que lo tenemos necesitamos pues una coladera y un molde donde va a drenarse Así se llama esta técnica El drenar es muy fácil, vas a poner toda la carne en ello Y lo vamos a dejar 12 horas, 16 horas según tú vayas viendo como va soltando de agua Para que, para que quite todo ese exceso de agua que tiene Tanto la carne como lo que va a soltar el jugo de los chiles Vamos a sellar muy bien, lo vamos a dejar en el refrigerador En mi caso yo lo dejé como 15 horas Así que esto es lo que van a ver ahora Bien pues vean, esto es lo que salió bastante todavía, bastante agüita Vean nomás, es todo lo que era el jugo de la carne, el vinagre, el jugo del chile Pero vean ahora, ahora ha quedado buenísima Porque ahora si ya he chorizo Es decir, ya secó, ya agarró el condimento que necesitábamos Y ahora que voy a hacer con él Yo en realidad es demasiado chorizo y no me lo voy a comer de una Voy a empacarlos y obviamente cuando quiera hacer pues que si sopecitos, que si tacos, que si tortas Pues simplemente descongelo una de mis chorizos y ya lo tengo Puedes hacerlo así y es el consejo que yo te doy Pero como yo soy muy linda, les voy a compartir que hice esa noche para cenar No lo recomiendo para cenar, lo tienes que hacer de día Pero se me antojó muchísimo Así que en un sartén sin nada de aceite Porque ya la grasa, pues ya la tenía mi chorizo, verdad Entonces no hay necesidad de agregar Vean nada más como con su propio jugo Olía la casa, delicioso Tiene un sabor auténtico y pica Porque claro, le agregamos dos chiles Lo cual, dos clases de chiles Lo cual va a hacer que este chorizo salga picocito Así que queda, se los prometo, delicioso Ahora ya le agregué un poquito de cilantro y cebolla Y les prometo que está para chuparse los dedos Regalame un like si es que te gustó Y ya sabes que tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo